Hola, soy Alejandro Cuchala, voy a estudiar Medicina, vengo de la ciudad de Pasto. Mi nombre es Isabela Gómez Giraldo, soy de Aranzazu y vine a estudiar Veterinaria. Mi nombre es Alejandro Cardona, vengo de Marquetalia Caldas, voy a estudiar la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Mi nombre es Carol Estefanía Gómez Muñoz, vengo del municipio de Belén, Nariño, voy a estudiar Enfermería Superior. Soy Estefanía Caicedo, vengo de Río Claro, una veredad de Villa María y estoy en la Universidad de Caldas, vengo a estudiar Medicina Veterinaria. Escogí la Universidad de Caldas porque es una universidad acreditada en alta calidad para el campo de la salud. Porque es una de las mejores del país y también porque nos da más oportunidades a la gente del campo. Porque en una visita de mi colegio nos trajeron a las instalaciones y me gustó mucho su universidad. Porque es una universidad que está acreditada en alta calidad y está muy bien ubicada. ¿Por qué escogí la Universidad de Caldas? La Universidad de Caldas queda muy cerca de mi municipio y donde está mi familia, que es la que amo y que voy a extrañar mucho. Cargados de sueños, ilusiones y muchísimas ganas de salir adelante, han llegado 1.100 estudiantes de diferentes lugares del país. Por supuesto, a iniciar el primer semestre académico en la Universidad de Caldas. Esperamos que en cinco años ellos sean los próximos egresados de nuestra alma mater. ¡Gracias!